Primeramente, para hacer la tarea de estructura de datos que indicó el ingeniero, como ya explicamos en la identidad, pero lo voy a volver a repetir aquí, vamos a parte componente, un nuevo componente, en la sección DLC, siguiente, aquí elegimos, este es el resultado de todos los componentes que tiene embarcadero, buscamos T button, damos siguiente, y aquí seleccionamos una carpeta de donde va a estar el archivo, venimos aquí, y en esta parte, en la carpeta 5, lo guardo el archivo con button 5, guardar, doy siguiente, crear nueva unidad, y finalizar, una vez creado nos sale este archivo, y lo que vamos a hacer, que está dividido en cuatro parte, buscar donde está esto, esto de aquí, es nuestro constructor, esta parte, aquí son llamadas las librerías, esto es una validación, esto es para la inicialización, pero esto es lo más importante, que es el constructor del nuevo componente, es aquí donde nosotros pondríamos nuestra clase memoria, una llamada a la clase memoria, por el momento solo vamos a hacer una modificación, aquí vamos a poner holamundo.inf220, lo guardamos, nos está pidiendo donde va a guardar el cpp, como estamos en la carpeta 5, le damos guardar, y listo, ya guardado, cerramos esto, el proyecto, como si hubiéramos abierto de nuevo, y le damos en instalar componente, y aquí, damos en nuevo paquete, en abrir los archivos, vamos a la carpeta 5, como nos encontramos, y seleccionamos en c++, nos encuentra el archivo, botón 5, siguiente, el nombre del paquete, que hay que ponerlo, 5, de c++, y le damos finalizar. Al hacer esto, hemos hecho dos cosas, crear el componente, e instalarlo aquí en el mercadero, cuando esto lo va a compilar, quiere decir que lo está instalando aquí en la barra de herramientas, vamos a crear después de esto, un proyecto así o así, para ver el uso del componente, como ven, nos sale una notificación que dice que el componente ha sido instalado, damos ok, cerramos el proyecto, no, lo guardamos antes, lo guardamos en la carpeta 5, lo guardamos cerramos todo, y le damos en new blsform, y ahora hacia aquí vamos, en este button, nos sale el componente que acabamos de crear, que es acá, hola mundo INF220, como ven, aquí está nuestro nuevo componente, si nosotros en el constructor hubiéramos puesto una inicialización en la clase de memoria, nos hubiera creado la clase de memoria en este momento, como ven, crear un componente no es muy complicado, en el siguiente video yo voy a ver el uso de la clase de memoria.